Un incidente vehicular ocurrido ayer en González Ortega dejó solamente daños materiales a las unidades involucradas donde no se tuvieron heridos. Fue cerca de las 10.30 horas cuando se reportó el incidente en el cruzo de la carretera San Luis Río Colorado y Calle Cuarta, en el momento en el cual una camioneta chocó por alcance a un camión plataforma. Reportes de personal de tránsito de la Policía Municipal indican que la camioneta se encontraba con velocidad hacia el oriente cuando viró sin respetar el alto de disco e impactó al camión cuando se incorporaba a Calle Cuarta. Debido a la velocidad, la unidad no alcanzó a realizar el freno impactando el frente y parte del costado derecho en contra de la plataforma trasera, resultando la unidad presuntamente responsable con mayor daño.